Un consejo, no se toman en la mitad de un Cheetos Flaming Hot, de dos grandes, no se toman en la mitad, de 11 a 12 me comí en la mitad, y ahora me duele la cabeza por eso, y la barriga, y me duele porque, me imagino que el esquema agotado me dejo, desbaratado por eso, y con la comida de la encena, me dejo así, así que no lo hago, por fuerza.